Miño Jóvenes Bendiga el pobre en la calle, esos son solo detalles del panorama social, no hay donde trabajar. No corro el egoísmo y estamos en el abismo del abandono oficial, dame medio, dame un real. Bendiga el pobre en la calle, esos son solo detalles del panorama social, no hay donde trabajar. No corro el egoísmo y estamos en el abismo del abandono oficial. La negligencia es notoria, nadie lo puede negar, el mercado es una historia, también la plaza varal. Horrorosos tarantines que afejan el fulevar, ventilencia, potiquines, impropios de este lugar. Dame medio, dame un real, bendiga el pobre en la calle, esos son solo detalles del panorama social, no hay donde trabajar. No corro el egoísmo y estamos en el abismo del abandono oficial, dame medio, dame un real, bendiga el pobre en la calle, esos son solo detalles del panorama social, no hay donde trabajar. No corro el egoísmo y estamos en el abismo del abandono oficial. El tráfico de influencias, el contrabando a graner, la droga y la delincuencia son cosas para correr. El ambiente corrompido de un gran sector oficial, también ha contribuido a esta gran crisis social. Dame medio, dame un real, bendiga el pobre en la calle, esos son solo detalles del panorama social, no hay donde trabajar. No corro el egoísmo y estamos en el abismo del abandono oficial. No corro el egoísmo y estamos en el abismo del abandono oficial. El enemigo del princess Gracias.